15 organizaciones civiles y sociales de Guerrero se han unido para conformar el Consejo Ciudadano Unidos por la Rendición de Cuentas y Transparencia, con el fin de que los gobiernos del Estado y municipio de Acapulco, por medio de la ley, informen sobre el manejo de los recursos públicos a la ciudadanía y que se aplica el dinero de los impuestos. La rendición de cuentas no es una pelea entre el gobierno y los ciudadanos, es un diálogo constructivo con la sociedad y los gobernantes, es una obligación de los representantes y es un derecho de nosotros como ciudadanos. Una de las primeras acciones de este Consejo Ciudadano es pedir al Ayuntamiento que preside Avelina López Rodríguez es que declare sobre la inversión que se hizo con la adquisición de camiones recolectores de basura, ya que la situación de la recolección de residuos no se ha terminado en la ciudad. Así también, rendición de cuentas a los regidores municipales para saber en qué utilizan 140 mil pesos mensuales que se les entrega por concepto de gestoría social. Al ciudadano Carlos Ernesto Delgado Calderón, ya la factura de compra-venta de los carretones de basura. También hemos solicitado información para algunos regidores que también sabemos que, pues, obviamente todos los que estamos aquí, incluyendo a ustedes, amigos, que nosotros pagamos sus sueldos, ¿no? Entonces, también ellos tienen un apartado de gestión social que son 140 mil pesos, alrededor de 140 mil pesos al mes, que la verdad, una, pues, muy pocas veces uno que va a buscarlos, a pedir ese apoyo social, nunca están o nunca tienen respuesta, tardan tres, cuatro, o sea, tratan de enfadarte para no darte el apoyo. Entonces, este, vamos a verificar todo eso porque hay mucha gente, mucha gente necesitada, ¿sí? Tal vez ellos no porque, pues, no salen de la costera, ¿no? Pero deben de viajar, deben de salir a Panguac, a Palani, zona rural de Acapulco, donde de verdad la gente necesita. Entonces, todo ese dinero de gestión tiene que hacerse llegar a la ciudadanía. De otra manera, pues, tendremos que nosotros como ciudadanos, pues, pedirle una transparencia, una rendición de cuentas que están haciendo con ese dinero, que es de los ciudadanos. Otro de los puntos son las obras públicas que se declaran hechas, pero que nunca fueron construidas, además de fijar una postura contra el gasto excesivo que se va a hacer para instalar el nuevo kiosco en el Zócalo de Acapulco. La construcción de un kiosco, de un kiosco de 15 millones, yo creo que 15 millones, este, yo creo que van a ser una, un condominio, no sé, con albercas y, no sé, yo he buscado en redes sociales y una casa cuesta 10 millones y en un fraccionamiento que es las brisas, una casa con cinco cuartos, con alberca, con cocheras, aire acondicionado. Entonces, yo creo que 15 millones no es, no se necesita para un kiosco, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía, este, necesita más servicios públicos, necesitamos el bacheo, necesitamos mejores calles, mejores, este, la recolección de basura, necesitamos, este, alumbrado nuestras colonias, necesitamos rehabilitar espacios públicos, espacios deportivos que no se han rehabilitado. La mayoría de todas estas organizaciones hemos coincidido en estos ideales porque lo sabemos, lo sufrimos en nuestras colonias, nunca han llegado los recursos, todos los recursos se enfocan a lo mejor a la costera o a cumplir compromisos políticos. En el Consejo Ciudadano, unidos por la rendición de cuentas y transparencia, participa Francisco de la Paz, representando la Confederación Obrera Revolucionaria Nacional. Yo soy Adriana Garay y estamos al...